Hola, muy buenas a todos, estamos en una nueva parte de Sling Unleash y bueno, ante Fumas de Spagonio, unos niveles muy interesantes, aunque me gustaría que fueran más de Big Slow, y bueno, hoy al azar supongo que de nuevo, así bueno, acto 1, 2. Ok, modo difícil, de nuevo. Solo espero, como siempre estoy haciendo todo el golpe, así que, estas cosas no estaban antes, ¿Quién las puso? Lo bueno es que estos solo me congelan, así que es lo máximo que me pueden hacer, bueno, aparte de eso. ¡Ah! ¡Pero yo le estaba haciendo! Pero tuve que doblar. ¡Ajá! Te vi de suerte, eh. Ok, vamos de vuelta. Me siento tan mona. Ok, cuidado con... ¡Esas cosas! ¿Me acabo de salvar de una? Bueno, me sirve. ¿Si no quiero? Ok, ya veo. Me obligas, ok. No sea bueno ir por otro camino. No tengo idea. Ok, tan, tan... ¡Oh, no! Ok, ¡Au! Ok. ¡Congela hielo! ¡Au! ¡Congela hielo! ¿Cómo rayos me prendí fuego? ¿Por qué hay tantas bombas? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Por qué hay tantas bombas! ¡Hola, ballenita! ¡Hola, ballenita! ¡Mejor ir por arriba! ¡Ah! Bueno... Ok, ¡oh! 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 ¡Ah! ¡Uff! ¡Cómo rayos me Heλago en esta cosa! gracias y punto de control me quedo parado el fin ultima chusa baby no importa esto es nuevo pero todo bien yo entiendo idioma ¿poca era? ¿estás seguro que era poca? ¿que es lo que esta ahi? espera por el gusto no tengo idea ok me congelan ¿no esta tan difícil por ahora? ah bueno gracias mito necesito un cuanto refresc ¿donde? ok hay que ver ok hay que ver ¡ah! me explotó automático ok bueno no tanto pero madre mía madre mía ok la hace por avisarme amiguito ah bueno no me lo habido ni ¿no es? ¿Melly? ¿estás seguro de eso? ok a veces mi inglés lo bromeo demasiado pero es tan duro como este obvio hicieron ellos ¡cuidado con la bomba! ¡no me esta jodiendo! jajaja bueno intentaré no esquivar gracias gracias wow esa me la tenes difícil porque saltar preciso ahi o dejarme dañar una de dos bueno me sirve no sirve no es nada 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 este lag me trolleó mucho pero 6 minutos pero 6 minutos ¿puedo vivir con eso? como aplaudo ok siguiente acto acto do 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 y y we go ah bueno ah que ya se cual es ya se cual es más o menos pingüinitos vamos a pasar eso otro día no no puedo aprovecharme de alguno eh sin ofender ah era para aca era asi? que quiera? eso papi uuuh bien punto contra cual ah creo que le erré bueno como tu digas nos hundimos juntos yo ni idea que si me venga el po ok bien ok perfecto si viene ahí no tengo idea hola buena pequeño power ok menos mal duro poquísimo bueno me retracto ok ok ay pero que difícil chavo chavo ok ok gracias más? y más con se cae todo a pedazos? no dices ni wo? no dices ni wo? no dices ni wo? ok ah como esta cerca hay bien punto control xb ah el otro yo con mi lado bebi bislexico otra vez ahora sí baby, otra vez eso! are you ok buddy? ok ok, bien, supongo, vuelve control, gracias eh, pero sobreviví ok, turno, turno boss win, si había saltado, pero eso hace una curva fuerte tengo mucha suerte ok, despacio, con tranquilidad y buenitos, que bonitos me parece interesante este acto, al siguiente vaya que quedan dos más eh, si, los que pedían más niveles este uy, ok se ve bonito como se ve en atardecerse ok, tranquilo porque, y si puedo hacer esto, ya sabes que no soy bueno de rapando yo ok, y por eso mismo, recuerdas el acto de Mazuri no soy bueno en eso, tranquilo te espero ahí está yo soy muy paciente yo soy muy paciente, sabias oh, punto control si, como una vueltita, ah, tengo segundos ok en algunas partes voy a intentar apurarme pero después no como aquí como aquí no ok no 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 me tarde lo mío hice un minuto pero en ver son como 20 más o menos ¿es el último? no, no es el último ¿qué es esto? ¡hala bestia! ¿qué es esto? ¿por qué se mueve tanto la cámara? ¿estás bien FPS? seguro que puedes soportar tanta cosa en pantalla yo diría que no bueno, casi, se le ha picado un turno o lo he llegado bueno, me freno ah ah ok, me sirve, ok ok, eh, ah, ah ah, último momento, baby ah 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 oh, ¿está ahí nomás? ah ah bueno, punto de control me sirve ok, ahora tengo que volver ah no 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 bueno, bueno, tengo que volver puedo volver ah 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 es inevitable ah 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 como le puedo pegar a esto Tengo que acusarlo al tipo Bien, me sirve No se si llegue Que no mal que puedo usar un freno Ahora Ahora A la bestia Dios mío, tanta libertad de movimiento Hace locura con esto Eso pasaría, la verdad Sí